Chicos, ¿les gustaría que haga directos en Twitch o en YouTube? Bueno, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Ya saben que si tienen alguna duda me la pueden dejar también aquí abajo en los comentarios. Y bueno, su opinión queda en sus manos si hago directos en Twitch o hago directos en YouTube. Así que bueno, nos vemos y era para preguntar eso.